Yo quiero empezar entonces este debate con una pregunta y luego abrimos a todos los demás. La primera pregunta es para Juan Carlos Domínguez. Juan Carlos, ¿cómo se te ocurrió hacer una película sobre la clase media? Bueno, buenas noches, gracias por venir. Clase media es un documental que es la tesis de mi carrera. Yo estudié cine documental en UNSAM y bueno, el tema de la clase media, como buena clase media que soy, y muchos de los que estamos acá somos, era un tema que me venía dando vueltas en la cabeza. Pero bueno, siempre la idea es hacer una investigación profunda como para tratar de entender qué nos pasaba como grupo social, de dónde venían muchos valores, muchas cosas que están tomadas como natural dentro de la clase media y que tienen una historia. En ese sentido, bueno, leí muchos textos. El libro de Ezequiel Adamoski, Historia de la clase media argentina, me ayudó muchísimo. O sea, la primera parte de la película tiene que ver con eso. Si no lo leyeron, se lo recomiendo, porque está muchísimo mejor explicado que en la película, que por una cuestión de tiempos no se puede hacer. Y después, bueno, sosteniéndome también en diferentes miradas políticas, por ejemplo, el caso de Zebrelli y el caso de Foster, sabemos que están parados en veredas políticas completamente distintas, lo cual me parecía interesante para hablar del fenómeno de la clase media. Y después la voz de la clase media, propiamente dicha, ¿no? Como ven, hay de todo, hay de todo. O sea, todos los que pertenecemos al sector de clase media, muchos me dicen, bueno, muchos de estos reportajes que hiciste, por ejemplo, la gente pro-militar me dice, ¿qué fuiste? ¿A una manifestación pro-militar a buscar este testimonio? No, mentira. O sea, yo estuve parado en la misma velera en Caballito y todo sucedió ahí. O sea, con lo cual quiero decir que la clase media es muy heterogénea. También lo que puedo decir, y esto un poco se lo tomo del bampa, es que no existe una sola clase media, sino que hay muchas clases medias, ¿no? Tal vez lo que tenemos fresco todos es el calcirolazo de los jueves pasados y por ahí los medios toman y dicen, bueno, la clase media se manifestó nuevamente. Es cierto, son clases medias, pero nosotros también somos clases medias. Lo que pasa es que hay un estereotipo que tal vez es muchísimo más fácil, ¿no? Es decir, este...